Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te has encontrado en la situación de no tener suerte al intentar conquistar a una chica? ¿O simplemente no sabes por dónde empezar? No te preocupes. Hoy estamos aquí para brindarte algunos consejos que te serán de gran utilidad a la hora de acercarte y conquistar a la chica de tus sueños. Imagínate esto. Pasar de ser aquel tipo tímido, sin mucha habilidad social, a convertirte en alguien que sabe perfectamente cómo acercarse a esa persona especial y lo mejor de todo, conquistarla. Estamos aquí para ayudarte en ese emocionante proceso de transformación. Así que no te vayas, porque en unos momentos te revelaremos valiosos consejos. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com, donde encontrarás más datos y consejos que te serán de gran ayuda en esta increíble aventura de conquista. 1. No tengas miedo. La seguridad es un imán irresistible que, si sabes utilizar adecuadamente, te abrirá puertas que nunca creíste posibles. Por otro lado, el miedo a socializar, conocer nuevas personas o incluso hablar con esa chica que tanto te gusta, no te llevará a ninguna parte. Pero aquí está el truco. Aunque pueda resultar difícil, es algo que puedes cambiar. Recuerda que todos tenemos virtudes y debilidades. Aprende a aprovecharlas a tu favor cuando entables una conversación. ¿Sabes qué es lo fascinante? Nada genera más intriga e interés que una persona que se expresa con seguridad y sin miedo ante los demás. Imagínate esto, adquirir la confianza necesaria para acercarte a alguien con naturalidad, sin temor a lo que pueda suceder. El resultado será una conexión auténtica y genuina, capaz de abrirte un mundo lleno de posibilidades. 2. Saber qué es lo que quieres. Estilócrata. No podemos simplemente ir por la vida esperando que las cosas caigan del cielo, ni confiar en que los milagros siempre sucederán. Es fundamental conocer tus propios gustos, lo que estás buscando en una chica y, sobre todo, tener una claridad absoluta sobre lo que realmente quieres, ya sea una relación seria, algo casual o simplemente una amistad. Imagina esto. La indecisión puede llevarnos a cometer acciones que, en lugar de ayudarnos, dañan nuestra imagen y nos conducen a una convivencia poco satisfactoria con los demás. En lugar de convertirte en un imán irresistible, terminarás siendo ese hombre típico que nunca sabe lo que quiere y solo juega con el tiempo de los demás. No permitas que esto te suceda, amigo estilócrata. Desde el principio, mantén tus convicciones firmes y, créeme, tener claridad sobre la dirección que quieres tomar te ayudará a elegir el camino correcto. 3. Define el tipo de chica que te gusta Es hora de que tomes las riendas. Siempre que desees conocer a una chica especial, es importante que consideres los lugares y las formas en las que podrías encontrarlas. No esperes a que las chicas lleguen a tu puerta, a menos que estemos en un mundo paralelo. Eres tú quien debe tomar la decisión de salir y buscar nuevas oportunidades. Recuerda que puedes encontrar a esa chica especial en los lugares menos esperados. A veces, la magia sucede en los rincones más inesperados de la vida. No tengas miedo de explorar nuevos ambientes y aventurarte en lo desconocido. Si aún no te sientes preparado para socializar en persona o simplemente no sabes por dónde empezar, las aplicaciones de citas en línea pueden ser una gran opción para tener un primer acercamiento. Sin embargo, ten en cuenta que debes proteger tu información personal y ser cauteloso, ya que nunca sabemos quién se encuentra al otro lado de la pantalla. 4. Sé interesante. Nada es más desalentador que estar con alguien que no logra generar interés o simplemente no aporta nada a la conversación. 5. Evita caer en preguntas y respuestas simples que se resuelven con un simple sí o no. En cambio, siempre crea temas de conversación en los que ambos puedan participar y entablar un diálogo enriquecedor. Recuerda, no se trata solo de hablar de ti todo el tiempo. El exceso de ego solo te hará parecer arrogante y eso, sin duda, espantará a cualquier persona. Siempre ten preparado un tema de conversación interesante y poco a poco, destaca las virtudes que te convierten en un candidato fascinante para despertar el interés de la otra persona. Imagina esto. Cada palabra que pronuncies será como una pincerada de intriga y fascinación. Aprende a contar historias cautivadoras, a compartir experiencias enriquecedoras y a mostrar tu lado más auténtico. Ser interesante no solo implica tener conocimientos profundos, sino también saber escuchar atentamente y mostrar curiosidad genuina hacia los demás. 5. Cuidado personal. Nunca nos cansaremos de mencionarlo. El cuidado y el aseo personal siempre serán un aspecto que nos podría ayudar o, en caso contrario, perjudicar a la hora de querer acercarnos a una chica. Porque de nada te servirá ser el mejor conversador si tu higiene personal toma más protagonismo que tus palabras. O si la primera imagen que das con tu vestimenta es más difícil de asimilar que tus demás temas de conversación. Trata de mantener siempre un aseo adecuado. Ten un corte de pelo siempre atendido, un aseo bucal constante, e incluso unos zapatos y ropa limpios y aseados. Recuerda que la primera imagen que le damos a los demás surge a partir de lo que ellos ven. Así que, ya lo sabes. Estilócrata, no importa cuánto lo desees, nunca debes llevarlo a los extremos. No hay nada peor y ahuyentador de chicas que alguien que piensa y habla de boda en los primeros 10 minutos o peor aún, que piensa que todas las mujeres van a querer lo mismo que él. Jamás caigas en esos errores. No seas tan nefasto como para tratar con esa intensidad a los demás. Siempre ve con qué ritmo avanza todo. Conoce los intereses de ella. Conoce qué es lo que quiere y ve cómo pueden comulgar sus intereses. Y sobre todo, analiza cuáles son los ritmos adecuados para cada cosa dentro de este proceso de conocerse. Nunca vayas de 0 a 100 en la primera cita. Amigo estilócrata, cuéntanos si estos consejos te han sido de utilidad. ¿Estás listo para ir por la chica de tus sueños? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.